Bajo el lema, somos presentes, somos futuro, somos juventud necesaria, recorremos 4.000 kilómetros por todo el país para sensibilizar a la sociedad sobre los problemas de la juventud. La gira de Juventud Necesaria comienza percatándonos de que toda la temática de la juventud se queda en trasfondo, muchas veces en segundo plano, porque estamos en un momento todavía de una crisis, vamos, que a día de hoy todavía continúa, pero es un momento acuciante, con una serie de problemáticas también internacional que queda mucho en la gente, problemas refugiados, etc. Y la problemática de la juventud muchas veces se quedaba meramente nuclearizada en que es una cosa de la juventud, es una cosa de los jóvenes. Justamente de esas dos situaciones, la gira de Juventud Necesaria. Primero, para demostrar que la problemática de la juventud incide en la sociedad, que la juventud no se emancipe, justamente incide en que se ponga en riesgo todo el sistema de bienestar, esa pirámide demográfica que se invierte y esa situación socioeconómica de no emancipación provocan que sistemas como el de pensiones, que actualmente están en boca de todos y en las calles, pues ya en 2015 nosotros advirtiéramos que justamente la situación de juventud tenía que poner en alarma a toda la sociedad. Ahí sale inicialmente un material científico, universitario, donde sale un informe tanto estatal como en sus volúmenes autonómicos, donde informa cómo la situación explicada a futuro de la pirámide demográfica, laboral, etcétera, afectaría a nuestro sistema de bienestar y llamar la atención de que como esto no se ponga a solución hoy, no se le podrá poner mañana. De que la juventud es el futuro, es precioso decirlo, pero el futuro es de la juventud de ahora y es como hay que trabajarla. Se hizo, evidentemente para dar pistoletazo de salida y un poquito de visibilidad, una campaña que se acompañaba inicialmente a esa juventud necesaria, como fue Kermak Juvenal. ¿A qué renunciarías por una piel más joven? ¿Perderías tus derechos? Juvenal Activity Recovery Cream, enriquecida con colágenos de juventud extrema. Penetra en la piel desencadenando el proceso natural de la juventud a todos sus niveles. Cuantos más visibles son sus efectos, menores son tus derechos. Aumento del nivel de concienciación desde el primer día. Juvenal Activity Recovery Cream construye una juventud que se vive no solo a flor de piel. No podemos engañar a nuestra piel ni a nuestra conciencia. La juventud es necesaria. También articulamos mediante ese trabajo de juventud necesaria una gira, una gira llamada Gira Juventud Necesaria, que es el leitmotiv de toda la campaña, el cual pretende usar el informe de la mano de los consejos autonómicos para hacer una doble reafirmación de la utilidad del consejo y la utilidad de los consejos autonómicos y, evidentemente, la reivindicación de todas las necesidades de la juventud. Y pasamos por todo el territorio estatal, por todas las comunidades autónomas, donde nos reunimos con políticos de todas las capas, tanto municipales y autonómicas, como también nos reunimos, evidentemente, con los cargos asociados del Estado, que llevan Juventud, para explorar esta problemática. A raíz del informe científico ya hemos conseguido tanto unas acciones de calle como también hemos conseguido una incidencia política. Comentábamos con Juventud Necesaria que lo más bonito sería que dentro de 20 años, las cifras esas que manejaban en el informe, pues cualquiera encontrase en un altillo esos informes y dijeran que equivocados estaban. Es que se hizo esto, se hizo cual, y al final se solucionó. Y todo esto que vaticinaban tan terrible no se ha cumplido. Ojalá dentro de 20 años nos puedan decir que equivocados estábamos.